¡Ahhh! Está bien, pero bueno... ¿Sí? Un poco, ¿qué? Fíjate que yo tengo unas pastillas ahí, que si tiene diarrea se las quita. ¡Máganos de este pedo riendo! ¡Eres de la gente! ¡De él! ¡De él! ¡Un pedo puede matar la vida, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, Dula! ¡Este, este, este don Mario anda malo! ¿No? No, las pastillas que yo tengo, ¿Va Dula? ¿Qué? ¡Dula! ¡Dula! ¿Verdad que esa, si tiene diarrea se las quita y no tiene, lo destapa? ¡Uh-huh! ¡No, eso es cierto! ¿Tú te vas a regalar una? ¡Echame ya una bolsa! ¡Yo no estoy grabando! ¿Y usted, en serio, no me ha comido? ¡No! ¡No me la da para acá, que viene! ¡No me la da! ¿Por qué? ¡Ay, está lleno de tu papá! ¡No me la da, no me la da! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya fue la de! ¡Ay, no! ¡Ay, se anda riendo la niña! Es que vos, Mario, hubieras ido al baño, que es a ti. ¡No me la da, no me la da, no me la da, no me la da. ¡Ay! ¡Ay! ¡La Cati! ¡La Cati fue la primera que lo escuchó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vea, pero es que siento así como... ¡Vaya a salir con sorpresa, vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Van a venir con regalitos los peditos, vea! ¡Vea! 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 ¡Paula, Bacate! ¡Vea! 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 No, no voy a comer, vean. Ya ni salieron todos. Le pedurías de la casa. Ay, no, vean, quizás no voy a comer. Venga, vean, esta mujer. Es que no, solo es... Yo le digo que vaya. Por un curtido que me comí, usted. Yo creo que era el curtido de ayer el que me sacó unos gases. Afligí a la botada. Afligí a la botada, esas grandes, de género. La, 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 yo la conmigo, ¿verdad? Mucho, la conmigo, la conmigo. Dime que se ríen, hombre, de mí. Algún día van a dar así todos jodidos, se van a sentir. El me va a dar el carro. 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 Toda afligida, pero yo a la pincha. Ah, dice la nieve. Quizás no voy a comer de este cortido, vea. Ya, cortido ya ni traje, mejor. No, vea, no, vea, no. ¿Qué se ha hecho? Hoy sí está el chorreo. Hoy se va a hacer. Hoy chorreo de las patas, ahí, vea. Yo me aflijo, yo enfermo, yo tomo, le apagó. ¿Cómo crees que lo va a ir en el día? No, yo le tome bien solo. Sí, dos, me tomé bien solo. Uy, Yolanda. Vení, mamá. Vení, vení. Es como ahí, embajadito. ¿Qué onda pupusa, mi mamá? ¿Pupusita? No, no, no. Ay, dejadme, no, eh. Este. Solo la salsita me voy a tomar, quizás. ¿Qué le puede hacer este? ¡Uy, ay, la p***! Ahorita, activamente, me empecé a sentir un poquito mejor. ¿Qué? ¿Pero? Te voy a subir, pero vamos a poner la muñeca aquí. No se dañe, son naturales. Ah, 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 ah. Naturales. Eso sí. Ay, no, ché. Como que sí, como que, es que me siento así como que se ha tomado un montón de gaseosa. Ah, 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 ah. Bien en el pasado. Las sueltas, pero crepo que ahí se va. Crepo ahí. Yo creo que eso, los, los, el cultivo que hiciste ayer me hizo daño. Oiga, madre. ¿Madre? Esas pastillas me las van a limpiar, tú. Sí. Te van a limpiar, tú. Más negros pecados. Sí, sí. Ajá. Vale, pero loco, ¿qué? Hola, ¿qué para tomo? Hola, Matisse. Ven, ah. Es que de repente, ¿no? Ah, de verdad. Ya no perdimos, ni idea, ¿eh? No te dibujo. Vaya está bien. Quizá voy a tomar agua. Lo vamos a mandar a Domare a vender pepino y los rojos para que le quitan. Así le dije yo a... Pero no quiere ir al baño, mire. A la... Miña Betty, pero quizá le dijo ya de nuevo. Ya voy a ir, quizá te causas sorpresa me estás dando su quedito. Vienen con regalo incluido. Sí, por favor. No, no, pero claro. No, pues gratis. Ya están disminuyendo los gases. Sí, señor. Las pastillas son buenas. Sí, son buenas. Y cajón, te golpeaste la cara o... No, sí pupusa. Ah, pupusa, eso. No. Esto es puro raspón, se le veía. Vení. A la mesa de él, por favor. Vea. Duro. Duro. ... No, no. Vea. No, no. Ay, ché, ya no el pere aquí es bien raro. yo la pague por el honor ah pues la regaste y es el movimiento aquí tiene un control tiene un control si ve ah pues va la pastilla que hiciste es que gastara el don Douglas mira oigan lo que nos mata es contamina es el muchacho ay 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 aprieta el rojo ni a vellos no lo creo yo el rojo el rojo mirame se veía como un focado venía se veía que está flojo como una vejiga a ver así le venía a hablar entonces yo decía allí está mi cógnita que lo sentía muy socado uy flojo te vi no es que se oía como vejiguita cuando le apretas y le vas a ir el aire por donde sentía yo que algo no estaba bien bien